¡Centro aria! ¡Colibri otra vez! ¡Y gol! ¡Borjalan! ¡Y gol! ¡Gol de River! ¡Borja! ¡Borjalan! Tocó dos, hizo dos, minuto treinta en el show de River. ¡Es un show de goles! ¡El Colibri de Colidio! ¡En treinta minutos se come tres pipas, Viles! ¡En treinta minutos! ¡Y so dos, Borjalan! ¡Parece el delantero noruego! ¡Parece el que juega en el City! ¡Te rompe las redes! ¡El Borjalan negro! ¡Gana River treinta minutos en el show! ¡River tres! ¡Vélez nada! ¡Primer River! ¡River envistiendo a Vélez! ¡El tercero en la tarde! ¡Uno de Colidio! ¡Dos de Borjalan! ¡River envistiendo al Fortín! ¡En la conquista de este domingo monumental!